¡Muy bienvenidos a Punto de Encuentro con la Biblia! Gracias por estar ahí. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de poder estar con vosotros y aprender un poco más sobre hechos. También está con nosotros Claudia, Claudia Adolete, bienvenida. Muchísimas gracias. Estoy contenta de colaborar en este proyecto. Seguimos con el libro de hechos. Estamos profundizando en cada uno de sus capítulos. Y hoy vamos a tocar el título El concilio de Jerusalén. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos, capítulo 15, versículo 11. Después de más de dos años, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria. Puesto que toda la iglesia había participado enviándolos como misionero, era natural que dieran un informe. No obstante, el énfasis de la crónica no estuvo en lo que ellos habían logrado, sino en lo que Dios mismo había hecho a través de ellos. El objetivo del informe, por supuesto, era el éxito de la misión entre los gentiles, aunque muchos judíos también habían abrazado la fe. Desde lo sucedido con Cornelio, la conversión de los gentiles no circuncidados se había vuelto un problema, tal como podemos verlo aquí en Hechos, capítulo 11. Pero ahora que muchos de ellos ingresaban como miembros de la iglesia, el tema se volvió aún más complejo. Muchos creyentes de Jerusalén no estaban satisfechos. Para ellos, los gentiles primero debían circuncidarse, es decir, convertirse en prosélitos judíos para formar parte del pueblo de Dios y tener comunión con ellos. Hechos 15 gira en torno al problema de los gentiles y cómo la iglesia trabaja para hallar una solución. El concilio de Jerusalén fue un momento decisivo en la historia de la iglesia en relación con su misión mundial. Desde el principio, la iglesia de Antioquía estuvo compuesta por judíos helenistas y de gentiles incircuncisos que aparentemente vivían en comunión pacífica entre sí, entre ellos. Sin embargo, esa comunión se hizo añicos con la llegada de un grupo de creyentes de Jerusalén. Según este capítulo, el capítulo 15 de Hechos, desde el versículo 1 hasta el 5, ¿cuál era el problema que estaba enfrentando allí la iglesia? El problema de esta iglesia era que estaban tratando sobre las dos culturas. Los gentiles seguían recibiendo la fe como lo habían recibido por medio de Cristo, pero los judíos, parece ser que aquí había un grupo, voy a leer el versículo 5, dice, El conflicto se daba entre la circuncisión, en otras palabras, se tenían que convertir primero en judíos y después en cristianos, cosa que Cristo no nos dejó entender en ningún lugar que tenía que ser de esta manera. Entonces, la iglesia se encontraba en una situación de conflicto y posible división. Esto empezó a hablarse y vemos que resulta en encontrarse todos los apóstoles y tomar una decisión. Curioso, ¿verdad? Porque hoy en día a veces pueden repetirse situaciones así, donde hay una situación que enfrenta una parte de una congregación con la otra parte y a veces hay a quien se le ocurren soluciones salomónicas. Venga, dividimos esta iglesia, estos se van aquí, aquellos... Así no fue como actuó la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles. Porque no pueden renunciar a sus tradiciones y este es un problema serio. El problema de esto es que encontramos a dos grupos bastante marcados, los juventiles y los judíos. Y cuando los judíos se inmiscuyen ya en sus cuestiones tradicionales, en toda su historia, en todo el Pentateuco, etc., con sus tradiciones, es cuando realmente ellos empiezan a decir qué está pasando. Ellos no entienden el cambio que se hace del judaísmo al cristianismo y no entienden tampoco que el sistema sacrificial ha terminado su labor porque Cristo ha hecho ya el cumplimiento de todo esto. Entonces realmente el problema es ese, el no entendimiento de cuál era la labor de Cristo y que realmente Cristo ya había cumplido con el objetivo del sistema sacrificial que había sido dado por Dios a ellos como una labor pedagógica. Uno de los grandes problemas de este conflicto era la circuncisión, como bien ha dicho Claudia. Esta era una práctica ordenada por Dios como señal de su pacto con los descendientes de Abraham como pueblo escogido. Tal como podemos verlo, si queremos, podéis buscar en vuestras casas, Génesis 17, 9, del 9 al 14. ¿Por qué, o mejor, para qué Dios instituyó un pueblo como su pueblo? ¿Por qué no era necesaria esta práctica que en otro tiempo sí? ¿Por qué ya con la muerte o tras la muerte de Cristo ya no era necesario mantener esta costumbre? Es importante que entendamos que aquí hay dos conceptos que este grupo estaba mezclando, que es el pacto y la salvación, y que no debemos de mezclar en estos momentos. El pueblo de Dios había sido escogido por Dios y les había dado un símbolo para realmente representarles y realmente darles un signo de identidad, que era la circuncisión. La circuncisión era una señal del pacto que había hecho con ellos, que iba a ser su pueblo, que los iba a cuidar, que los iba a amar, que los iba a proteger y que iba a estar con ellos todo el tiempo. Después, este pacto, por supuesto, no simplemente termina con Cristo, sino al contrario. Cristo es el cumplimiento de ese pacto de que iba a estar con ellos, que los iba a acompañar y sobre todo que los iba a hacer libres y que les iba a dar una tierra prometida después cuando Cristo viniera por segunda vez. Pero la salvación nada tenía que ver con el pacto. Hay muchísimos textos que nos hablan de la circuncisión y Pablo toca este tema porque era un problema en ese momento. En ese momento la iglesia estaba sufriendo por el tema de la circuncisión y por la mezcla del pacto y la salvación. Rápidamente podemos ver en Romanos 3.30 cómo Pablo toca este tema y nos dice porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Mismo Abraham fue salvo por fe y no por la circuncisión. Abraham se le dio esta señal que fue la circuncisión, pero él ya había sido salvo antes. Su salvación estaba ratificada por Dios por medio de su fe. Entonces tenemos que tener muy bien en claro que la salvación siempre ha sido por fe. Tenemos otros textos, por ejemplo, Primera de Corintios 7.8 que también nos habla de este tema. Leemos en Primera de Corintios 7.18 que nos dice ¿Fue llamado a alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado a alguno siendo incircunciso? No se circuncide. En este momento Pablo termina con esta discusión y dice, bueno, el que viene con cultura judía que continúa así, pero el gentil. Hay un texto bíblico que es muy esclarecedor en ese tema que es Gálatas 5.6 que dice Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. Entonces en ese momento el pacto ya tenía su cumplimiento. El pueblo de Dios había hecho una apertura porque el pueblo de Dios había rechazado a Jesús. Por lo tanto, universaliza el Evangelio y el pacto realmente continúa con su pueblo de que los iba a acompañar pero por medio de Cristo Jesús. Entonces ni la circuncisión ni la incircuncisión. En este momento ya lo que realmente cuenta es la fe por Jesús. Lo que importa no es una señal en sí mismo sino circuncidarse interiormente el corazón a Jesús. Al decir que ningún gentil podía salvarse sin unirse primeramente al judaísmo, se estaban mezclando esos dos conceptos distintos que hablaba Josías, el pacto y la salvación. De hecho, el propio Abraham fue salvo antes de circuncidarse como podemos leer aquí en Romanos capítulo 4 versículo 9 al 13. La salvación siempre ha sido únicamente por fe. El pacto era una previsión de la gracia de Dios a través de la cual podía darse a conocer el plan de la salvación al mundo entero a través del trabajo de ese, de su pueblo. Sin embargo, fue un fracaso. Los judíos no cumplieron su misión y la misión pasó a ser del verdadero pueblo de Dios compuesto por todos los creyentes. ¿Cuál es el peligro de creer que solamente una persona con pertenecer a una determinada denominación religiosa ya tiene por sí, por sé, tiene la salvación? No, la salvación no viene por medio de una denominación religiosa ni por medio de un líder religioso. La salvación viene por medio de la fe en Cristo que es el único que pagó por nuestros pecados y se hizo para nosotros pecado para que nosotros podamos tener la salvación y estar libres de esta condición pecaminosa. Entonces, el que se pone el apoyo en una denominación o en un líder se puede equivocar y gravemente perderse la vida eterna y la posibilidad de estar salvo. No, y sería terrible, ¿verdad? Porque yo por nacer esto, entonces me salvo. Sí. Qué mala suerte el que no nació en esa determinada religión o en ese determinado pueblo. Sería terrible. En Hechos, aquí, Hechos capítulo 15, versículo 7 al 11, vemos que hubo una contribución de Pedro allí a ese debate que se estaba teniendo en ese concilio en Jerusalén. ¿Qué explicó Pedro en ese entorno en el que nos encontramos, en ese debate? Pedro, en este discurso lo que le está recordando a los cristianos de ese momento en ese concilio es la experiencia que tuvo con Cornelio, sobre todo la visión que había tenido sobre lo que Dios le había mostrado que tanto judíos como gentiles eran importantes y sobre todo entraban dentro de esa misión que el Señor les había dado de predicar a todo el mundo, de que el Evangelio era para todos. Hay dos versículos que quiero destacar, que es el versículo 10 y 11, que es cuando Pedro está culminando su discurso, que dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la espalda de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Eso tiene una profundidad muy alta porque lo que está hablando es del fracaso que tuvo el Podio Israel o los fariseos o el Sanedrín de tratar de cumplir toda la ley y querer ser justos por medio de sus obras, lo cual hacía solamente personas frustradas, fanáticas, que intentaban hacer todo bien y que finalmente no encontraban la justificación por medio de ello. Entonces dice, tengan cuidado de cargar sobre la espalda de los discípulos, de los demás. Si quieres llevarla tú, llévala, pero no cargues a alguien más de algo que no ha sido ordenado que lo llevemos, sino al contrario, la ley tiene el objetivo de mostrarnos el camino que es Cristo, Jesús. La obediencia es importante, pero es el resultado de la justificación que recibimos. Y Pedro aquí lo dice muy bien, nosotros somos salvos por gracia, no por la circuncisión o la incircuncisión. Por ejemplo, tenemos en Colosenses 3, 11, que nos dice donde no hay judío, no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, la salvación la encontramos en Cristo. Entonces, Pedro aquí, lo que se debe destacar por arriba de todo es este versículo que es la gracia del Señor Jesús la que nos hace salvos. No hay nada que podamos hacer. No es la circuncisión o la incircuncisión, no es seguir el sistema sacrificial o no, no es hacer penitencia o no, no es hacer algo o dejar de hacer, no es obedecer, sino es creer en el nombre de Jesús. Y también hace que estemos atentos al peso que podemos poner en la espalda de alguien que acaba de recibir a Cristo, porque no se trata de reglas, se trata de una relación que vas a tener con el Señor. Y él hace esta énfasis sobre todo a lo que es el amor hacia la persona que tú invitas al Evangelio. Yo pienso también a raíz de lo que habéis comentado, pienso, una persona puede tener, hacer una cosa consigo mismo, ¿verdad? Digamos, quiere orar cada media hora, ponerse de rodillas. Perfecto. Si lo quiere hacer, lo puede hacer. Pero no es una regla. Lo que no puede es imponer eso que él le hace a otras personas. todo el mundo, sí. Porque sería totalmente ilógico. Me gusta que en este capítulo, en el capítulo 15, Santiago, pues, busco una solución. Me gustaría que comentases esa solución para que los amigos que siguen el programa puedan conocer qué fue lo que se implementó. Sí. Vemos que se tomó una decisión de unirse en un concilio y el que se levantó y habló fue Santiago, que era hermano de Jesús, que había creído en la mesianidad de su hermano, de su Salvador, y está invitándonos a todos, porque esto puede ocurrir en cualquier generación, no solo en aquel momento, a que acudamos a las Escrituras. En su discurso, el versículo 15-16, por ejemplo, dice, con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y restauraré la tienda caída de David. repasaré sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor y aún todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, así dice el Señor que hace estas cosas conocidas desde la antigüedad. Entonces, la solución en una situación tan delicada, tan difícil, la solución es buscar a Dios porque Él es el que nos va a dar la solución. Él está citando a Amos en el capítulo 9, el versículo 11 del libro de Amos, dice, en ese día yo levantaré la tienda caída de David, cerraré tus portillos, levantaré sus ruinas y la edificaré como en tiempos pasados. vemos que la solución la tiene Dios y que tenemos que acudir a su palabra a la que es firme y que nos va a guiar por un camino recto. Según Hechos capítulo 15 también, ¿cuáles fueron las cuatro prohibiciones que el concilio digamos decidió imponerle a los conversos gentiles y qué medidas adicionales difuso la iglesia allí de Jerusalén? Como bien dijo Claudia, Jacobo propone una solución que es buscar al Señor, pero aparte proponen cuatro prohibiciones o cuatro recomendaciones de que se abstengan los gentiles de hacer algunas cuestiones en pro de la unidad de la iglesia. No significa que en ellas radiquen la importancia de la salvación o ellas son importantes para salvarse o no, sino son recomendaciones de un mínimo de convivencia que las iglesias tenían que seguir en ese momento ya que había una mezcla judía, gentil, cultural, religiosa y un contexto donde tenían que estar unidos en una iglesia. Por tanto, lo menciona el 20 y el 21, pero también lo menciona el 29 y el 28. Me gustaría leerlo, dice, pues ha parecido bien al Espíritu Santo, no solamente a ellos, al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que esas cosas necesarias. Que os abstengáis del sacrificio de los ídolos, de sangre, de ahogado, y de fornicación. Sobreguardad estas cosas, bien haréis, pasadlo bien. ¿Por qué? Porque en ese momento probablemente un judío al ver a un gentil comer carne y sacrificar a los ídolos que probablemente pueda hacer una práctica que no tenía ningún mal en sí mismo, pero el judío se podía escandalizar y eso podía hacer que la iglesia se separara por una cuestión de comida. Pablo después lo mencionará porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. En Romanos 14 también desarrollará toda esta cuestión de la convivencia donde dice no juzgues al hermano porque si juzgas al hermano estará haciendo peor mal que el que hace. También Pablo recomendará a la iglesia en Romanos 14 de decirle si tu hermano se escandaliza porque tú comes carne no la comas en frente de él porque primero está la unidad de la iglesia y eso es lo que tenemos que destacar de esas cuatro prohibiciones que no eran una cuestión de salvación sino de convivencia y unidad y así cuando el gentil hacía esto hacían bien estar juntos como una congregación unida y estos son mínimos y detalles que eran importantes para el judío entonces también el gentil cede y el judío cede y de esa manera también es una lección para nosotros hoy en día de que nosotros tenemos que ceder para la unidad de la iglesia para que la convivencia siga adelante en cualquier relación ceder es importante el diálogo y llegar a conclusiones en negociación y sobre todo dirigidos por el Espíritu Santo después que se terminó el concilio de Jerusalén fueron enviados allí a Antioquía para llevar la solución que se había elaborado en el concilio de Jerusalén y me gustaría que comentases ya porque el tiempo se nos acaba como culminación del programa que comentases de qué manera recibieron los hermanos de Antioquía lo que el concilio de Jerusalén había propuesto esta carta estuvo escrita con el mejor deseo de transmitir un mensaje de amor con lo cual los que tenían que leer la carta la tenían que leer con este amor no eran sólo cuatro temas puestos en discusión y a partir de ahí como sea vemos que el que leyó la carta causó un efecto de alegría de consuelo en el corazón de los que estaban escuchando y se sintieron cogidos se sintieron recibidos me gusta leer el versículo 31 del capítulo 15 que dice y habiéndola leído se regocijaron por el consuelo recibido y Juan y Judás y Silas que también eran profetas consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia la palabra quedaron juntos alrededor de la palabra con esta solución traída por medio y con la unidad que era lo principal para que esta iglesia pueda resistir de cierta manera es importantísima esta reacción que ellos tienen porque no es una porque finalmente iban los gentiles y probablemente los gentiles llevaban mucho tiempo haciendo estas cosas como el que recarifica a los ídolos porque ellos no veían en sí mismo nada malo en esto entonces cuando reciben estas cuatro no prohibiciones recomendaciones de abstenerse para la unidad de la iglesia ellos no se muestran reticentes no se muestran oye no no lo vamos a hacer sino al contrario se regocijan porque estaban siendo consolados porque ellos también sufrían con esta división que existía el judío no lo hacía con mala intención sino lo hacía en afán y el celo de cumplir la ley de Dios como ellos habían aprendido desde pequeños su tradición exactamente pero cuando el concilio decreta esto pues finalmente ellos se consuelan de decir que bueno que podemos seguir juntos que bueno que la iglesia puede seguir en unidad y ceden y dicen bueno vamos para adelante son consolados y realmente vemos aquí el Espíritu Santo actuando en sus corazones ¿para qué? para que se una la iglesia y siga adelante y el ministerio y el evangelio siga y se predica en todos lados que buena disposición ¿verdad? si ese mismo espíritu pudiese estar presente en nuestras congregaciones en nuestras iglesias la iglesia marcharía de manera diferente llegar a acuerdos acuerdos a lo mejor a veces sobre mínimos pero que permitan seguir avanzando no enquistando un problema que a veces llega a convertirse en un problema sin solución precisamente porque como seres humanos no ponemos la disposición o no le dejamos actuar al Espíritu Santo en nosotros queridos amigos incluso en medio de las crisis la voluntad de Dios triunfa cuando su pueblo oye y atiende su voz a través del testimonio y la actividad del Espíritu Santo y la confirmación además por medio de los escritos proféticos recordemos que solamente podremos escuchar la voz de Dios como pueblo cuando seamos capaces de escuchar su voz de manera personal e individual vamos ya con nuestra placa resumen del programa de hoy necesitamos estudiar la Biblia y mejorar la unidad de la iglesia para que Dios nos guíe a hacer su voluntad debemos tener clara la diferencia entre principios y tradiciones apliquemos las lecciones aprendidas en el concilio de Jerusalén bien amigos la iglesia de Dios siempre debe hacer un esfuerzo por mantenerse en sintonía con él para poder ser una extensión de su voluntad los usos obsoletos y los egos deben dejarse de lado en pro de la actividad salvífica del espíritu nos despedimos así que nos podemos encontrar de nuevo en el próximo programa aquí en punto de encuentro con la Biblia hasta pronto que el señor os bendiga los conversos judíos no estaban generalmente inclinados a avanzar tan rápidamente como la providencia de Dios les abría el camino por el resultado de las labores de los apóstoles entre los gentiles era evidente que los conversos entre estos serían muchos más que los conversos judíos los judíos temían que si no se imponían las restricciones y las ceremonias de su ley a los gentiles como condición de entrada en la iglesia las peculiaridades nacionales de los judíos que hasta entonces los habían distinguido de todos los demás pueblos desaparecerían finalmente de entre quienes recibían el mensaje evangélico los cristianos judíos que vivían a la vista del templo permitían como era natural que sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los judíos como nación cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias y las tradiciones del judaísmo y percibieron que la santidad peculiar de la cual las costumbres judías habían estado investidas pronto sería perdida de vista a la luz de la nueva fe muchos se indignaron con Pablo como el que había en gran medida causado este cambio aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio algunos eran celosos por la ley ceremonial y miraban a Pablo con desagrado porque pensaban que sus principios con respecto a las obligaciones de la ley judía eran flojos muchos historiadores creen que las tres décadas más cruciales de la historia mundial tuvieron lugar cuando un pequeño grupo de hombres en su mayoría judíos bajo el poder del Espíritu Santo llevaron el Evangelio a todo el mundo en su carta a los colosenses Pablo se refiere a Lucas como un colega gentil es el único autor no judío de un libro del Nuevo Testamento esto parece explicar uno de los temas principales la universalidad de la salvación la iglesia ha sido llamada para dar testimonio a todas las personas independientemente de su raza clase social o género otros temas también importantes que se encuentran en el libro de hecho son la soberanía de Dios y su propósito divino la exaltación de Jesús como Señor y Salvador y especialmente el papel del Espíritu en facultar y guiar a la iglesia para su misión hechos es la historia de quienes fueron llamados por Dios para comenzar la obra y los que somos llamados por Dios en esta época para terminarla ¿qué podemos aprender de este libro? seguramente mucho ¿qué podemos aprender a la iglesia? ¿qué podemos aprender a la iglesia? ¿qué podemos aprender a la iglesia? ¡Gracias! 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 temas espirituales y mucho más entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en dos minutos Salud y vida Embarazados Frente al dolor A través del apocalipsis o Valores de siempre entre otros recuerda quecurso.com 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!